Y Noticias Telemedellín viajó a Curazao para conocer los detalles del convenio que este país firmó con Medellín recientemente, así fortalecer la cooperación entre ambas ciudades. Una de las labores más arduas se adelanta para mejorar el tema de la conectividad aérea entre Curazao y Colombia, y en especial con Medellín, que no tiene hoy ningún vuelo directo hacia la isla caribeña. Pues precisamente hay muchas personas que quieren llegar a Curazao, pero son muy pocas las sillas disponibles en los aviones y eso, por supuesto, encarece los tiquetes aéreos hacia este destino. Desde hace un año y medio, Medellín dejó de tener vuelo directo a Curazao, y eso ha impactado la llegada de pacientes internacionales a la ciudad, pero también la visita de antioqueños a la isla del Caribe. Sin embargo, el sueño de volverlo a tener parece tomar vuelo. Tenemos que nivelar esa demanda con una oferta de sillas aéreas que para nosotros sería ideal, se está trabajando muy duro a nivel de gobierno con ese tema. Actualmente solo dos aerolíneas viajan entre Colombia y Curazao, lo hacen desde Bogotá, pero las sillas disponibles no son suficientes para un destino que en 2017 fue visitado por 17 mil colombianos. Mientras hasta hace unos años el país contaba con 4 mil sillas al mes para ir a la isla, hoy son 3 mil, es decir, el déficit es de mil. Primero ser viable económicamente, tienen que tener disponible autorización de alaerocivil para poder abrir estas rutas, o deben renunciar a otros vecinos, entonces se vuelve un tema entre económico y legal desde las aerolíneas. La falta de sillas ha encarecido las tarifas, pues hay mucha demanda y poca oferta. Un tiquete cuesta en promedio 650 dólares y de ahí el afán de Curazao y Colombia por contar con más vuelos que permitan reducir los costos. Son vuelos compartidos con Sudamérica, entonces el mercado de Brasil también se monta en ese mismo avión, o el mercado de Argentina, Ecuador, incluso con Chile, que son mercados potenciales que nosotros tenemos en la mira como oficina de turismo, lo primero que decimos es en qué los vamos a traer. En la actualidad, desde el aeropuerto José María Córdoba salen vuelos directos hacia ciudades de Estados Unidos, Panamá, Venezuela, México, El Salvador, España y Perú. Mejorar la conectividad aérea es un gana-gana para las partes, en especial para Medellín, pues muchos curazoleños salen de la isla para realizarse procedimientos médicos en Colombia debido a que en ocasiones les sale mucho más costoso ir a Holanda o a otros países de la región. Ante enfermedades y tratamientos de alta complejidad, el sistema de salud de Curazao ha optado en los últimos años por remitir a los usuarios a Colombia, en especial a Medellín. Calidad y precio, las principales razones para que eso ocurra. Y a veces hay tratamientos donde no existe una especialización acá. Después de Estados Unidos, las Antillas son el principal emisor de pacientes internacionales a Medellín. Las islas caribeñas que más aportan son Curazao, con el 37%, seguido de Bonaire, 30% y Aruba, de donde llega el 18% de los pacientes. Hay temas en las áreas de promoción y prevención, sobre todo orientados a gestión del riesgo de enfermar. Hay la posibilidad de tener unas conexiones distintas, como por ejemplo trabajar en telemedicina, en teleasistencia. Aunque históricamente los curazoleños han llegado a Medellín en busca de procedimientos odontológicos, estéticos, ortopédicos y de cardiología, ahora la relación comienza a evolucionar y ya incluso hay interés de inversión antioqueña en la isla, perteneciente al Reino de los Países Bajos. Y espero que un día tengamos esa relación y nosotros también ser un tipo de destino para turistas que vienen a buscar su salud. El año pasado Medellín recibió 13.141 pacientes internacionales, un promedio de 250 provenientes de Curazao, cifra que podría incrementarse luego del memorando de entendimiento entre ese país y la ciudad. Curazao es una isla con cerca de 160.000 habitantes que equivalen más o menos a llenar cuatro veces el Estadio Atanasio Girardot. La economía de la isla depende en buena parte del turismo, seguido de las finanzas, el comercio y la industria petrolera. A menos de dos horas de Colombia está Curazao. La isla, una especie de pedacito de Europa en América, aún conserva el estilo colonial holandés del siglo XVIII. Uno de los atractivos es el puente Reina Ema, que fue construido en 1888 y que conecta los distritos de Punda y otra banda. Se abre completamente, ese puente se puede abrirse unos 15 a 20 veces al día para los barcos cruceros y también los tanqueros pueden entrar y salir. La isla es una de las más visitadas de la región. Actividades de aventura, visita al acuario para apreciar el show de los delfines, un recorrido por la historia en Williamstown, su capital, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO o simplemente unos días de descanso, son algunos de los programas para disfrutar en Curazao. El colombiano en Curazao gusta playas, actividades, ponche, como todo latinoamericano, como nosotros. Desde 2015 Curazao eliminó la visa para los colombianos y eso ha incentivado la llegada de nacionales. El año pasado la visitaron 17 mil y en 2018 son esperados 21 mil, es decir, un incremento del 25%. Cuando viene un colombiano la primera cosa que quiere es comprar perfume y cuando eso está listo ya está listo para las playas y para divertirse y para conocer más a la isla. Actualmente la isla cuenta con 6 mil 200 camas en hoteles que van desde los 150 dólares por noche hasta lujosas habitaciones que pueden valer 2 mil dólares. En abril se espera que una delegación de Curazao viaje a Medellín para revisar cómo va ese memorando de entendimiento. Desde el puente Reina Ema, que es flotante y que se abre cada vez que un crucero va a atravesar parte de la isla, con la cámara de Gilberto Posada, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con voz. Gracias por ver el video.